Cuando alguien se declara como fuerza transformadora, es como que el resto no quisiéramos cambio. Yo me acuerdo que Gabriel Boric en dos semanas cambió de opinión, estaba en contra del cuarto retiro, lo dijo en un debate y ahora dice que por conversaciones con los parlamentarios estaría a favor de un cuarto retiro. ¿Y tú ahora estás a favor de la autoridad? Déjame terminar un segundito. No sé, la lista del pueblo, yo, quizás a lo mejor también pueden ofrecer gobernabilidad, pero también han tenido dificultades. Subieron a Cuevas como candidato, duró cuatro días, lo bajaron, tiene cuatro candidatos hoy día corriendo, buscando adhesiones, lo encuentro muy legítimo, pero también hoy día renunció a un octavo constituyente. No renunció, hay algunos que se han salido comunicacionalmente. Comunicacionalmente el pacto, renuncian a hacer la lista del pueblo, pero siguen siendo constituyentes. Adentro estamos trabajando unidos, ¿no? Perfecto, pero es una decisión de un octavo. Es muy decidido que para defender la gestión de Piñera tengáis que recurrir a atacarnos a nosotros. Escucha un segundo, no lo estoy atacando, lo que pasa es que cuando ustedes se tratan de la fuerza transformadora, cuando nosotros fuéramos, y tú mismo dijiste delante, la constitución de Guzmán, o sea, fíjense cómo están actuando todas las fuerzas hoy día. Y ustedes, por ejemplo, también no fueron capaces de llegar a una primaria donde, por ejemplo, nosotros votamos un millón trescientos cincuenta mil personas, ustedes votaron, si nosotros votamos un cuarenta y cuatro por ciento, ustedes un cincuenta y seis por ciento, movilizaron súper bien, y ustedes tienen una meta hoy día, según las últimas declaraciones, que es de ciento cincuenta y cinco mil personas. Es el siete punto dos de las bases que movilizaron en la última primaria que ustedes participaron. Entonces yo creo que hay que ver un poquito más de sinceridad de todos los actores políticos, de que aquí no ha nacido la última chupada del mate, ni que tampoco de los que estábamos partidos que son tradicionales, tenemos que irnos para la casa porque la verdad es que no funcionó. Yo creo que los que lo hemos hecho mal, tenemos que corregir, yo creo en una democracia representativa, y creo en los partidos políticos. Y también creo que las nuevas fuerzas se merecen un espacio, pero que vengan con banderas de lucha transformadoras porque nosotros somos o respondemos a los empresarios, la verdad es que ese discurso creo que es una estrategia que no funcionó. Gracias.